Aumentar la vida útil de confituras como esta, aplicando para ello aceites esenciales. Esta es una de las líneas de trabajo de investigadores del Departamento de Tecnología de Alimentos. Te la descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Fláximas de Próximas Fronteras. El uso de aceites esenciales en determinados alimentos puede hacer que su vida útil se prolongue hasta cuatro semanas. Investigadores de la Universitat Politècnica de València han comprobado que la utilización de mulsiones de aceite esencial extraído de la corteza de canela frena la aparición de mohos y levaduras en confituras envasadas a bajas temperaturas. Su aplicación es sencilla. Tras elaborar la confitura se incorpora la emulsión del producto y se envasa. Esto garantiza sus propiedades una vez abierto en casa. Conseguimos alargar la vida útil de nuestro producto con emulsiones cuatro semanas respecto al producto convencional. Es decir, el producto convencional tendría una duración, una vida útil de siete días, mientras que nuestro producto tendría una vida útil de 28 días. Los consumidores requieren productos cada vez más naturales. Esta es la tendencia y el marco en el que el Departamento de Tecnología de Alimentos desarrolla actualmente su trabajo. Hemos escogido el aceite esencial extraído de la corteza de canela por su marcado carácter antifúngico y también porque consideramos que al consumidor le gusta el perfil sensorial del producto final, es decir, su sabor y su aroma. Estas emulsiones podrían aplicarse también sobre otros productos como por ejemplo salsas. Y los investigadores de la Politécnica de Valencia trabajan ahora en la aplicación de emulsiones de tomillo, limón y romero para la conservación de aceitunas como alternativa a la salmuera. El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista LWT Food Science and Technology.